El Black Friday se inspira en el modelo americano de romper los precios en una jornada de shopping intensivo, pero en el caso de ciudades como Castellón, tiene también una vertiente de proximidad, ya que facilita las compras en el pequeño comercio, el que ayuda a mantener viva la ciudad, el que ayuda a que los barrios generen riqueza. Para identificar los comercios adheridos a la Black Friday, las personas que pasen por la ciudad solo tienen que fijarse en las puertas de los establecimientos que tendrán el cartel de la campaña. De esta forma sabrán que el comercio está adherido.